Pero luego es muy difícil irte de estos dos. Llorente muy bien y Natan es un futbolista, como dice Pierre, que la va a utilizar como un bicho que da mucha seguridad atrás. Sí, sí, ha sido para el partido que teníamos hoy, ha sido espectacular la concentración y la agresividad. Hay que tener en cuenta que el Betis ha perdido dos futbolistas que tenían esas características, como Guido y Pesela, y es que han venido Llorente y Natan, y es que parece que llevan aquí toda la vida. Es que la agresividad del central es necesaria para parar contras, para imponer esos minutos finales, como ha hecho Natan ahí, una falta táctica y después, en el caso de Llorente, cómo ayuda a los compañeros ordenándose tácticamente. Son dos futbolistas que se están acoplando, además, muy bien los dos.